Los Roca Galleries son una serie de edificios y espacios emblemáticos creados para proyectar la imagen y los valores de roca, situándola icónicamente como la marca de referencia mundial en la creación de espacios de baño. Los Galleries son también un innovador concepto de comunicación, una nueva forma de conectar y crear nuevas relaciones con diferentes públicos a través del diseño, la arquitectura, la innovación y la sostenibilidad. Espacios multidisciplinares y versátiles que sirven como lugares expositivos, como un punto de encuentro entre los profesionales del sector y también como centros de actividades socioculturales en las ciudades donde se ubican. Cada Roca Galleries cuenta con una personalidad propia, adaptándose a las particularidades de cada mercado sin perder su esencia común. Diseño, innovación y sostenibilidad. Estos nuevos espacios singulares son el reflejo de Roca en el mundo y están ubicados en Barcelona, Madrid, Londres, Lisboa, Shanghái y Beijing. La construcción de cada uno de ellos fue asignada a arquitectos de renombre internacional. Carlos Farraté, Carlos Lamela, Carlas Ferruz, Zaja Jadid, Frances Riffé y Mayan Song. Los Roca Galleries han sido diseñados para que el visitante pueda vivir una experiencia de marca única. Gracias a la tecnología, se combinan piezas audiovisuales junto a efectos sonoros, convirtiendo estos espacios en una experiencia visual y sensorial única. De esta forma, el visitante se acerca de una manera distendida e inmersiva a la marca y a sus productos. Los Roca Galleries van más allá de lo que hoy se entiende como showroom. Por sus características, se han convertido en un punto de encuentro imprescindible para los profesionales más destacados del mundo de la arquitectura, el diseño y la construcción. Por sus atributos y personalidad, se han consolidado como plataforma mundial de diálogo con una multitud de charlas, exposiciones y eventos sobre arquitectura, sostenibilidad, diseño, management y hostelería. Desde la presentación del primer gallery, ha habido una afluencia total de 350.000 visitantes y se han celebrado más de 1.000 actos. Los Roca Galleries reinventan la forma de transmitir la identidad, los valores y la historia de la marca. Y se han convertido en una iniciativa emblemática para Roca, el mundo del baño en general y las ciudades donde se ubican. Con origem la misma, el estado de sculptor y la misma forma deование que cyclió. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.